Este, un auto bien equilibrado, coincide un poco con lo que dijo Matías en cuanto a la sensación del auto, o sea, estábamos bien en posiciones, pero en cuanto a sentir el auto no nos daba, o por lo menos el mío, no daba toda la tranquilidad de saber que era 100% competitivo, o sea, uno lo veía que había lugares donde mejorar, este, evidentemente el de Facu va muy bien, muy equilibrado, y me parece que achicamos un poquito esa brecha, este, y bueno, tranquilo, pensando mañana en la carrera, una carrera donde el objetivo es intentar descontar algún punto, este, así que bueno, intentaremos con Facundo hacer una serie rápida, sin molestarnos, y posicionarnos bien a la final. Bueno, obviamente que correremos, este, como siempre, confiando en el auto que uno tiene, la verdad que venimos en muchas carreras, y el auto viene demostrando tener un gran ritmo, por supuesto que Facu ha hecho el uno los dos días, ¿no? Ayer y hoy, quizás hoy con una diferencia más chica, pero bueno, demuestra la contundencia que tiene con su auto, así que lo correremos, las carreras son distintas a las clasificaciones, y veremos hasta dónde podemos llegar. Con respecto a lo de Mariano, bueno, un poco coincido con lo que dice Matías, ¿no? Es una clasificación en la que por ahí no le fue del todo bien, y nada, uno tiene que pensar en dar lo mejor de uno, y después mirar un poco el resultado de los demás al final del fin de semana, ¿no?